El Parlamento Andaluz se constituye sin acuerdo entre los cinco partidos. Una enorme bronca ha inaugurado la décima legislatura. El portavoz del Partido Popular, Carlos Rojas, y el socialista, Luis Pizarro, han protagonizado un tenso intercambio de reproches al proclamarse la composición de los siete puestos del órgano parlamentario. Señor presidente, solicito la palabra. Señor Rojas, demuestro que yo termine. No, no, señor Rojas, señor Rojas, señor Rojas, por favor le pido, señor Rojas, señor Rojas, ahora hablamos, señor Rojas, no debata usted con el presidente, usted, por favor. Ahora hablamos de, señor Rojas, ahora hablamos, señor Rojas, usted lleva de aquí algún tiempo. Usted ha pedido diálogo en este discurso y yo ofrezco este diálogo. Señor Rojas, déjele usted que yo termine con mi trabajo y después usted hace el suyo. Le ruego de verdad que yo termine con mi trabajo y después haga usted el suyo. Yo no le voy a impedir que usted pueda desarrollar su trabajo, pero déjeme usted que yo termine el mío. El Partido Popular ha apelado a la proporcionalidad y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la elección. Juan Pablo Durán, secretario provincial del PSOE en Córdoba, ha sido elegido presidente del Parlamento Andaluz de la décima legislatura en segunda votación. Su único apoyo han sido los 47 diputados socialistas al no haberse logrado un acuerdo entre los diferentes grupos que componen el arco parlamentario. PP y PSOE han sido las únicas formaciones que presentaron candidatos a la presidencia del Parlamento. Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos declinaron esta opción. Ha sido necesaria una segunda votación ya que el reglamento dicta que el presidente debe ser elegido por mayoría absoluta. Durán debuta precisamente en la legislatura como parlamentario autonómico.